Habitantes de algunas zonas amenazadas por deslizamientos se mostraron preocupados ante la situación lluviosa que se ha presentado en las últimas horas en el país. Las lluvias de las últimas horas han dejado grandes acumulados de agua en el suelo. Solo en las primeras 24 horas, confirman los hidrólogos. En la zona de Hacienda Melara, siempre en la libertad, este registro es el máximo con 181 milímetros. Luis se encarga de monitorear las zonas susceptibles a deslizamientos. El mapa muestra la zona costera y las cordilleras con mayor probabilidad. Actualmente solo se reportan deslizamientos nuevos a nivel de carretera. Doña Armida está lejos de las zonas más afectadas por las lluvias. Ella habita en la comunidad María Victoria del municipio de Santa Tecla. Sin embargo, muestra preocupación. Ella y otras familias habitan frente a un talud que ya les ha dejado graves consecuencias. Porque aquí estamos en zona de arriego. Ya vieron ellos, ya vinieron y los albergan a cada rato y ya estos momentos ya no los queremos pasar. ¿Qué sucedió en el 2005? Que se vino el talud de allí y quedaron aterrados tres niños. ¿Fallecieron? Sí, fallecieron. Ellos están pendientes del traslado de las 26 familias que habitan en el lugar a una zona de mayor seguridad. El alcalde nos había prometido que nos iba a sacar de aquí. Sí, pero ahora el gobierno ha extendido un bono para poder notar viviendas dignas. Lo único que andamos haciendo es buscando las casas recuperadas del fondo. La meteoróloga Sandra Martínez explica que son dos fenómenos los que mantienen al país en esta situación. Tenemos la zona de convergencia intertropical sobre la costa pacífica de Centroamérica, tal y como se mira aquí. Pero también tenemos un sistema de baja presión en formación a un ciclón tropical entre la península de Yucatán e ingresando a la bahía de Campeche. Los expertos se mantienen monitoreando el comportamiento de los fenómenos lluviosos y recomiendan estar atentos ante cualquier disposición que se genere debido a las lluvias. José Eduardo Sánchez para Tele2.